¡Uh, loco, qué calor, vieja! ¿Viste vos? Hacela el calor, me empapó en tu sudor Mi amor, mi amor, estás tan salada No es romántico dormir sin un ventilador Acurrucaditos y comprasar a saber Hace la calor y hay aroma chancho y coliflor Mi amor, estás tan callada Abrí esa ventana, oh, mirá que la rompo yo Le echas la culpa al perro que hace un año que murió La, 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 la... La, 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 la... Vuela calor y hay aroma chancho y coliflor, mi amor estás tan casada, abrí esa ventana, oh mira que la rompo yo, le echas la culpa al perro que hace un año que murió. Hace la calor, mi amor estás tan salada, es romántico dormir sin un ventilador, acurucaditos y contrasadas a ver. La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es que estoy yo, vendiendo peluches, gorros, jugos y remeras Recorriendo vias y avenidas para ganarme el pan Vamos prendido en un vagón, de un tren a contraluz, verseando pa' vivir Vamos prendido en un vagón, de un tren a contraluz, verseando pa' vivir Vendo este llavero que parece un oso, pero en realidad es un práctico monedero El mejor cuero, el mejor cierre, contra moneda está Déjeme señor, déjeme señora que le muestre este portadocumentos La carita a ti se alemana, porque usted hace dudar Vamos prendido en un vagón, de un tren a contraluz, verseando pa' vivir Vamos prendido en un vagón, de un tren a contraluz, verseando pa' vivir Solo un instante de atención, esta es mi voz, esta es mi pan Vamos prendido en un vagón, de un tren a contraluz, verseando pa' vivir Vamos prendido en un vagón, de un tren a contraluz, verseando pa' vivir Cae la luna, el sol, que ya comienza a nacer Me desperezo en la cama, y voy al baño a naufragar El auto que no arranca, y empiezo a caminar Piso un charco y tengo frío, el viento me sancude bien Y otra vez, mala suerte Y otra vez Y otra vez Mala suerte Es el vendaval, que ya no para de arrastrar Apareció un asesor, que dice traernos la luz Nos pide que sirvemos y llenemos todo de plantas Hay que cambiar esas camisas, darle color a este lugar Y otra vez 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 Dame tu mano y dame tu boca pequeña Llévame al final de la semana Llévame al final de la semana Sáltate todas las mañanas Sácame el invierno de adentro Que empiezan a ser el verano Y la libertad de las ropas Y las vacaciones pagas Por eso Dame tu mano y dame tu boca pequeña Llévame al final de la semana Sáltate todas las mañanas Sácame el invierno de adentro Que empiezan a ser el verano Y la libertad de las ropas Y las vacaciones pagas Música 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 Y otra vez, intereses, otra vez Y otra vez, intereses, otra vez Dame tu mano y dame tu boca pequeña Llévame al final de la semana Sáltate todas las mañanas Sáclame el infierno de adentro Que empiezan a ser el verano Y la libertad de las ropas Y las vacaciones pagas por eso Dame tu mano y dame tu boca pequeña Llévame al final de la semana Sáltate todas las mañanas Sáclame el infierno de adentro Que empiezan a ser el verano Y la libertad de las ropas Y las vacaciones pagas por eso Tienes y a los que tú Y la libertad de las ropas Pedro quiere mandar todo al carajo Caminando va silbando por lo bajo Él espera que el día le sonría hoy Debajo de una palmera Él festeja, sueña y se queja De que su barco parco no gire a vavor Hace días, hace meses Hace años, años y a meses Y desde el cielo no llueve algo por lo que creer Por las noches tan muerto llega como quien Volvió a pie de la guerra Ya no sueña, solo quiere mirar culos en la TV Y el pobre tipo solo atina en su rutina Cuando hace frío en la matina A inventar formas con el humo de su calor Y entonces delira y delira Se acuerda de cuando proyectó su vida De pendejo y hoy vive en el mundo de Orson Welles Siempre se enrolla como culebra Él es muy hijo de una gran perra Nunca quiso ir a la guerra Siempre se conformó con ser el segundo A Pedro ya nada lo divierte Ya no le hace gracias a esta mala suerte Solo ansía que un día el viento Socle a su favor ¡Gracias! 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 ¿Quién a ser el caballo jojo que alguien ¡Gracias! 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 Lleva una aguja vigía para seguir siempre al sur y un sombrero de paño y un par de antiparras para la sal. Llegará, no sé. Llegará, no sé. Llegará, no sé. Llegará, no sé. No sé. Corre el agua y golpea y el tiempo no camina más. Llegará, no sé. Llegará, no sé. Su balsa desesperada. Llegará, no sé. 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 No sé. Llegará, 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 no sé. Gracias por ver el video. 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 No, 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!